¡Suscríbete al canal! 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 algún club de su municipio, su ciudad, que realmente este deporte es maravilloso, realmente esto, uno nace con esto y uno se queda sin palabras, no se imagina la cantidad de gente que uno conoce, los amigos, es un medio súper agradable, es un medio súper agradable y estoy muy contenta y agradezco al Consejo Municipal de Jumbo por apoyarnos con este evento y compartir con nosotros el MTB y recibir a todos los deportistas, muy contenta con eso realmente. A nivel de pista, me decías, te pareció muy bonito el paisaje, ¿qué más podrías destacar? Los árboles, la naturaleza y todo. ¿La seguridad? Muy buena, había policías que iban en bicicleta, venían motos a ayudarte, habían carros, habían puestos de hidratación, es muy buena. Yo nunca venía a Mulaló y pues me parece muy bonito ahora porque hay mucha seguridad, la gente, cuando no teníamos hidratación, le pedíamos a la gente y la gente con gusto te daba agua, no, muy bueno. Samuel. ¿Cuántos años tiene? Ocho. ¿Primera vez que hacía una travesía tan fuerte o no? Sí. ¿Cómo le pareció? Dura. ¿A nivel del paisaje lo disfrutaste? Hermoso. ¿La organización? Muy buena. ¿Te dieron agua, te hidrataron y te sentiste cómodo? Sí. Si te volvieran a invitar a este evento tan importante aquí en el municipio de Jumbo, ¿volverías? Sí. ¿Con quién viniste? Con mi papá. ¿Pero estuvieron siempre los dos juntos o usted por un lado y su papá por otro? No, estuvimos juntos. Y a nivel de todos los niños, ¿qué les dirías para que participen en el ciclomontañismo? Pues es muy bueno. ¿Cuánto hay que lo practica? No, yo hago esto es por diversión. ¿Sí? Sí, es que a mí me gusta el fútbol. Pero Salazar. ¿Qué puesto? Segunda. ¿Cómo se sintió a través de este recorrido? Súper excelente, espectacular, todo el paisaje, todo muy elegante. ¿Y a dónde es usted? De Restrepo Valle. A nivel de lo que fue el circuito en general, ¿cómo le pareció la organización? Todo estuvo espectacular, la señalización, todo excelente. A nivel competitivo, ¿te parece que es una pista exigente? No, 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 para nada, todo estuvo bien. Y los kilómetros apenas eran para competir, estuvo súper. Antes le hubieran puesto un poquito más invitados todos para la próxima travesía o competencia que venga por acá, espectacular el paisaje, todo, todo. La atención de la gente, todo espectacular. Se lea a nuestro almacén by ball y es mi patrocinio. Muchas gracias a ellos por haberme ayudado a estar aquí porque si no fuera por ellos no hubiera ganado en estos momentos. Un almacén súper espectacular de bicicleta, mantenimiento de bicicleta, muy bueno. Excelente, muy buena. La invitación estuvo prácticamente fresquita en la mañana hasta mediodía y después empezó a pegar muy fuerte el calor. Y muchas gracias a la administración, al Consejo Municipal de Jumbo y a la gente de Mulaló que nos ha recibido muy bien. Todo muy rico, muy bien hidratados, muy atentos, muy bien atendidos y muchas gracias a ellos. Es muy satisfactorio. Vimos que se escribieron 1.600 personas a las cuales llegaron 1.532. Muy buena acogida, la verdad muy satisfecha en nuestro municipio. Saber que de otros municipios cercanos y de la misma ciudad de Cali nos tienen en cuenta. Saben que somos serios en todos estos eventos. El propósito es unirnos en pro del deporte. Bueno, pues no muy larga pero la verdad el recorrido muy duro para el kilometraje que tenía. Y bueno, muy bonita y esperamos que la vuelvan a hacer. ¿Organización? ¿Cómo le parece la organización? No, todo muy bien, pues buenos puntos de hidratación que eso es fundamental y todo eso. Y todo muy bien señalizado. ¿De qué ciudad viene usted? Pereira. ¿En Pereira? ¿Hay pistas parecidas a esta? Sí, pues en montañas parecidas y recorreros parecidos. Entonces pues entrenamos ahí y por eso se nos da bien este tipo de carreras. Felicitaciones por ustedes participar y venirnos a visitar. ¿Cómo le pareció el recorrido? Excelente, un buen recorrido, la gente disfrutó, realmente hubo partes exigentes como parte de descenso elegante. Simplemente que en la ruta de 40 hay un poco de peligro por la pasada de unas piedras y el paso nivel ahí. Pero el resto todo fue excelente, muy bien. A nivel de esa organización ha estado excelente, aunque pues de todas maneras hay fallitas, pero son fallas que son muy pasables. Aquí en Mulaló especialmente que es en el donde estamos, tiene unos paisajes elegantes. La verdad que el paisaje visual que nosotros observamos es maravilloso y ojalá se siga conservando esta parte ecológica que tenemos en nuestro territorio. Yo creo que estos son los momentos que realmente Jumbo tiene que recordar debido a que es una organización que se dio durante muchos meses, dándole un homenaje de pronto a un gran político que tuvo Jumbo, un representante ahí a la Cámara que realmente dejó muy en alto a Jumbo. Y estos son los homenajes, que Lastimosa no fue en vida, pero yo creo Giovanni que hay que resaltar el trabajo también del consejo y de todos los empleados que hacen parte de esta organización y organizaciones ciclísticas del municipio de Jumbo. Hay que resaltar también que esto no fue algo recreativo, esto fue competitivo, ya que venían personas y ciclistas de todos los departamentos, de diferentes departamentos y esto se volvió muy competitivo, esto lo estuvimos analizando y realmente que esto tiene que trascender año a año, Giovanni. Bueno, un recorrido realmente exigente, pero realmente muy bueno, divertido, se hizo bastante ejercicio, hubo compañerismo, la delegación de Praera creo que todos la hicimos, realmente nos sentimos muy contentos con la travesía. Usted ha estado la oportunidad de estar en diferentes pistas, en comparación, ¿cómo le pareció? No, muy bueno, ya estuvimos en Yotoco, estuvimos en Darién, obviamente estuvimos aquí en Jumbo, la hospitalidad genial, hubo muy buena atención, la parte de hidratación, los detalles que han tenido con nosotros han sido realmente excelentes. Al 13.24, yo lo canteigo, el grupo Ronald B, también del santo. Así que, Giovanni Santamaría, se vuelve el llamado, por favor, para que haga el saludo, compañero. No, mira, desde acá. La que hacia allá ha enfocado. Pero yo es que... Todos nosotros, Alberto Buenocastillo, el premio al primer lugar. Un fuerte aplauso a Lucero Salazar, de Restrepo Valle, que se lleva al segundo lugar. Al segundo de los hombres. Un aplauso fuera al compañero de... De Copayán, Yorata. Listo, aquí el 4x4 de Offen Narváez. ¡Buenos habéis! ¡Buenos habéis! ¡Buenos habéis! Liber empire mano. ¡Buenos habéis!